Johann Sebastian Mastropiero dedicó su Divertimento Matemático Op. 48, El Teorema de Tales, a la condesa Schwarzschot, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice, Condesa, nuestro amor se rige por el Teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan, y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El Cuarteto Vocal, Les Frères Luthiers, interpreta Teorema de Tales, Op. 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos. Introducción, enunciazione en tiempo diminuetto, hipótesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti. El Cuarteto ofㅋㅋㅋㅋ Wall West Y si tres o más paralelos,tonincia o más paralelos,son cortadas,son 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 cortadas. Dos transversales, dos transversales, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, son cortadas, son cortadas, son cortadas, son cortadas. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales. Dos segmentos correspondientes de la otra hipótesis. Dos segmentos de una de estas son proporcionales. Dos segmentos de una de estas son proporcionales. La bisectriz yo trazaré. Y a cuatro planos intersectaré. Una igualdad yo encontraré. P más PQ es igual a ECT Usaré la hipotenusa Ay, no te compliques, nadie la usa Trazaré pues un cateto Yo no me meto, yo no me meto Tiángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, hectágono Tógonos son todos polígonos Xenoco, xenotangente y secante Milaco, secante, milaco, tangente Tales, tales de Mileto Tales, tales de Mileto Tales, tales de Mileto Tales, tales de Mileto ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Gracias por ver el video.